Ojitos color caramelo Ojitos color caramelo, ojitos que me cautiva No sé qué voy a hacer para olvidarte Quiero que sepas tú que he llegado a amarte Hoy depende de ti para irme o quedarte Mentirte para qué sería cobarde No sé qué voy a hacer para olvidarte Quiero que sepas tú que he llegado a amarte Hoy depende de ti para irme o quedarte Mentirte para qué sería cobarde Para ti mujer que sabes amar Que con tus miradas sabes cautivar Para ti mujer que apoyas al varón Para ti mujer hecha canción Ojitos color caramelo, ojitos que me cautiva Ojitos color caramelo, ojitos que me cautiva No sé qué voy a hacer para olvidarte Quiero que sepas tú que he llegado a amarte Hoy depende de ti para irme o quedarte Mentirte para qué sería cobarde Cosa chinita, cosa negrita Ven a mis brazos serás feliz Dame chinita, dame negrita Lo que me gusta tú sabes qué Cosa chinita, cosa negrita Ven a mis brazos serás feliz Dame chinita, dame negrita Lo que me gusta tú sabes qué Así, así, baila, baila, baila paisanita A la derecha, a la izquierda Mueve, mueve tu caderita Para el norte, centro, sur Ricardo Torres León Con cariño para la mujer peruana Siga trabajando por canta Señor alcalde Samuel Ramón Rufner Orgullo para San Miguel Señora Paricia Rufner Madre ejemplar de la familia Ramón Rufner Por Oxapampa y San Ginel que canta Y por el 12 de diciembre ¡Todo bien! Amén Cosa machstas Madre ejemplar de la familia Ramón Rufner Cabrón Rufner Madre 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 B Madre Gracias por ver el video.